Sigo en llamas, si no me llaman ni me extraño Manos maniando a continuar con tu cara Man, bueno, no en el agua No se engañas cuando dices que me amas Digo en llamas, soy una antorcha humana Si no revivo, di lo que hace vivo, mam Cual palabra será la más sedentada Si es macula que querías la mañana Sacra tu corazón con la razón del que no amas No resoní en el pantalón Un rosario me acompaña sin alarma en la mañana Más pelo en mi ojo rara, cual será la solución El cabrón de mis palabras Sabían la manera que me alejo de mis hijos Olvidaron unos cuantos que cuando quieren existo Mil recuerdos, la prisión más grande en el infinito Pues te pinto la intención del que pegando ya la he visto Rescrito, rescrito, residuos Grafico, grafico, es escrito y no edito Practico, articos, mágicos, clásicos De hipnos, famudos y sordos Que tienden el micro Másico, más clásico, elástico de flow No es fantástico su estilo Si estoy presente, maigón Un reloj con la intención De borrarme la presión Y no puedo, que no entiendo Si el pecho ya me explotó Cómo no, si puedo Muerto solo el cuerpo Pero el sueño sigue vivo Coleando por el hip hop Cómo no, si puedo Muerto solo el cuerpo Pero el sueño sigue vivo Coleando por el hip hop Su llamada ya no llega Que la arena me rodea Y las huellas de quien hay Ya están envueltas con aranjas De las arañas en la puerta Que se cierran por la perra Que pasea con quien sea Y yo lloro que mamá da Vaya, donde vayan Cucharada No prevese el doble Si mis besos ya no están Rayas, payas, calla Ahora entiendo que fingías Noches días por mi paz ¿Qué más dan? La verdad Siempre crema Por eso nunca me apago Prefiero morir odiado Que vivir aparentando La verdad Siempre crema Por eso nunca me apago Prefiero morir odiado Que vivir aparentando Yo llamo Si no me llamas ni me extrañas Me arruinando Continuando tu cara Ángel, fuego Muere en agua O si engañas Cuando dices que me amas Vivo en llamas Solo una antorcha humana Si no revivo Dilo que así vivo ¿Cuál palabra será La más sedentada? Si es la pula Que querías amañar O si engañas Dilo que he y En este otro lado Diario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.